Hola, te doy la bienvenida a la anti-reseña. Hoy vamos a hacer un video largo. Hace mucho que tenía ganas de hacer un video largo. Y este video largo va a ser todo lo que estás esperando en YouTube. Así que yo te hago los warnings. Primero, vamos a estar hablando de este libro, La dependienta de Sayaka Murata. Y voy a estar hablando con spoilers. Así que si el libro no lo leíste, apagá esto, anda a ver mi reseña de un minuto, definí si lo querés leer. Pero si lo leíste, este es el lugar. Porque tenía ganas de hablar de este libro. Y me estoy dando cuenta que el formato de dos minutos o de un minuto es como cute, pero me quedo con ganas de hablar del libro. Y ahora me acordé que yo hice todo este quilombo de YouTube para básicamente hablar de libros. Así que esto va a ser una reseña donde voy a estar hablando y desmenuzando todas las cosas que me pasaron cuando leí este libro. Primero vamos a empezar por cómo llegué a este libro. Yo llegué a este libro porque me agregué en un grupo de Facebook donde hablan de literatura japonesa. Y hay visto un comentario de algo de, si querés saber lo que realmente pasa, vos tenés que estar leyendo libros contemporáneos de gente viva, de gente que esté ahora. Y yo venía leyendo un montón de gente muerta, tengo que decirlo siempre, le digo gente muerta me hace feliz, son clásicos, son libros más viejos, qué sé yo. Y dije, bueno, no, te lo pasó, tenemos que saber qué está pasando ahora, la verdad de lo milanesa. Así que decidí comprar este. En realidad, en el grupo de Facebook estaban haciendo odas al último libro de ella, diciendo que era rarísimo, que los incomodó un montón, que no sabían cómo tomarlo, qué sé yo. Entonces yo me se ve, porque dije, esto es raro, raro, hago lo raro, siempre. Entonces, bueno, no lo encontré en español. En español, el único que encontré es este. Dije, bueno, listo, lo compro. ¿Qué me encontré? O sea, ¿qué hay acá? La historia es de una chica, a ver si me dice, Furukura, sería Futurama, Futurama. Furukura, lo que te muestra es que es una persona que no tiene muchos deseos propios, ni entiende mucho cómo funciona el mundo. Cuando era chica, tomó cosas, era muy literal, por eso me da la sensación de que sea media psicópata. Entonces tuvo llamados de atención que no le gustaron, y que entonces la invitaron o le hicieron reflexionar que ella se tiene que vestir de normal, de persona, y hacer lo que todos los demás esperan para que no la moleste. Entonces, más o menos cuando entendió eso, estudió algo y empezó a trabajar en una tienda. Ella cuenta el momento en que vio esta tienda, que es como un 7-Eleven, una tienda de conveniencia, una tienda que está abierta todo el tiempo. Entonces acá tenemos el otro tema, ¿no? Por un lado tenemos esta persona media inadaptada, donde ese trabajo la hace sentir adaptada en algún punto, hace sentir parte de algo. Y ahí enganchó. El problema pasa, es que pasa 18 años trabajando ahí. Y para la cultura japonesa eso es muy raro, porque ella ya tiene 36 años. Entonces, ¿qué se espera de ella? ¿Se espera que esté casada? ¿Se espera que tenga hijos? ¿O se espera que tenga un trabajo increíble? No un trabajo de horas en una tienda. Entonces ella se está encontrando últimamente, que esto de vestirse normal y simular, que le sirvió por mucho tiempo, ahora ya no le sirve, porque muchísimo de su entorno le cuestiona cosas. En eso la tenemos a ella, ¿no? Pero ella está muy feliz, de hecho ama la tienda. ¿Por qué? Y acá me gusta este tema de este libro, ¿no? El trabajo como ordenador, el trabajo como hacemos sentir parte de algo, el trabajo como para darnos una lógica del mundo que no le encontramos. Entonces, como esta protagonista no encuentra, no entiende el mundo, pero entiende su trabajo, es como que el trabajo le da paz. De hecho, muchísimas veces ella cuenta que cuando está nerviosa, cuando no se puede dormir, piensa en la tienda, en los ruidos de la tienda, y mágicamente se duerme. Entonces, una cosa que me gustó es eso, ¿no? Como me llamó la atención eso, y ahora te voy a decir qué me hizo acordar. Pero después te tengo que traer el conflicto. ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde está la historia? ¿Dónde va la historia? Más allá de contarnos esta vida. La historia va que en un momento aparece otro inadaptado social, un pibe, plaquísimo, con los dientes amarillos. ¿No se acuerdan? La descripción de los dientes amarillos me pareció terrible. Terrible, terrible. Con olor, qué sé yo, que lo toman, también por horas. También es un pibe grande. Y el pibe me hizo acordar como un ignatius de la conjura de los necios, pero muy mala onda, ¿no? Entonces diciendo que el mundo no cambió nada, que las mujeres siempre se van a ir. Me hizo acordar los incels de ahora, de esta época, ¿no? Se van a ir con los machos alfa, entonces, ¿dónde quedan los que están afuera del sistema? Pero tiene algo raro o interesante ese personaje, que es un personaje que se queja, que odia a la sociedad, pero está tratando de buscar, entrar. Cuando ellos dos interactúan, este pibe le dice que básicamente había entrado a trabajar ahí porque quería conseguir una esposa, que lo mantenga para que él pueda poner su negocio, comunicaciones, y así hacerse millonario y así vengarse de todo lo que le hicieron bullying. Esa es como su idea. Entonces, en un momento random y de conversación muy divertida, ella le dice, me parece que me podés servir vos, y yo te puedo servir a vos, venite a vivir a casa. Entonces, este disparador a ella le hace muy bien, porque, ¿qué pasa? Se da cuenta que empieza a decir que está con alguien y de golpe todos le aceptan más y la invitan a happy hours, que nunca le habían invitado y que ella ni sabía que existía. Entonces, hay como todo un desbarajo usted de esto, de tratar de encajar en este sistema, de así no te molestan, entonces hacé lo que corresponde, que es o casarte, o tener una pareja, o tener un hijo, porque así no te molestan. Hasta que en un momento ella entra a una crisis existencial. A mí me encantó cómo se termina este libro, porque ella entra a una crisis existencial, deja su trabajo, como en teoría va a ser, lo que corresponde, se iba a ir a una entrevista para conseguir un trabajo serio, porque ahora tiene que hacer eso, y pasa de nuevo por la tienda, y es como que tiene un amor por la tienda, y entra a la tienda de nuevo y se enamora. Y la explicación que ella me parece fantástica, que es esto, que ella dice, yo no tengo ni quiero jugar a ser normal. El juego que mejor me sale es ser dependiente, o sea, trabajar en la tienda, y ese es el que quiero hacer, y con eso me alcanza. Entonces, chau, boludito, o no me acuerdo, se llama el pibe de Shijuru, no sé qué, chau Shijuru, yo me voy a estar feliz con la tienda. Y termina así. Y a mí me encantó, me pareció, o sea, me pareció muy interesante esto de tener un personaje apático, un personaje realmente apático, un personaje con una mirada extraña, con una mirada de, el mundo es raro, lo que me pide el mundo es raro, lo que pide el mundo de mí es raro, no entiendo por qué lo tengo que hacer, pero, y, entonces, tener un personaje así como autor te sirve para mostrar mucho la sociedad en la que estás, para cuestionar las cosas como son, y me gustó mucho el tema del trabajo, de hecho me hizo acordar a esta serie que la tengo acá abajo, y no me quería olvidar, que viví unos cuantos capítulos que es Carol y el fin del mundo de Netflix. Y pasa algo parecido, pero opuesto. En la serie de Carol y el fin del mundo, básicamente, se determina que va a venir un marido, que ahorita en cierta cantidad de tiempo, creo que son dos, tres años, no me acuerdo cuánto, y el mundo está condenado. Entonces la gente deja de performar, porque sabe que Total se va a morir, y cada uno empieza a venir según sus deseos y lo que le pintan, y hacen las cosas más raras, locas, y lo que se te ocurra. El problema es que Carol, a abrirse en ese mundo de oportunidades, ella se siente sumamente vacía y desconectada, y se empieza a conectar recién cuando logra entrar a un trabajo. Y a ella no le importaba que el mundo se iba a acabar, el trabajo la ordenaba. Y eso me parece, me parece que en el momento en el que estamos, donde nos vamos a cuestionar, nos estamos cuestionando el trabajo, ser una máquina productiva, producir continuamente, que todo tiene que ser ganancia-beneficio, y estamos todos diciendo al carajo el trabajo, y yo no quiero trabajar más, y qué sé yo, hay una parte del trabajo que nos ordena, que nos mete dentro del sistema. O sea, Carol y el fin del mundo, ella no puede gozar, ni disfrutar, ni nada, ni sentirse nada, hasta que no entra a trabajar. Nuestra protagonista de este libro, existe y tiene como una coherencia en su mundo, cuando es dependienta. El mundo del trabajo le da un marco. Podemos cuestionar, ¿es ese el marco? Podemos seguir más largo en este cuestionamiento y en este video, pensando, bueno, ¿cuál es la naturaleza humana? Tenemos que trabajar, tenemos que producir, tenemos que sentirnos parte de algo. Definitivamente tenemos que sentirnos parte de algo. Y está muy bien ver estos ejemplos de cómo hacen para sentirse parte de algo. Bueno, esto era lo que quería contar hoy. Es un video largo. Estoy contenta. Decime si te gustó, si te sirvió, si va. Y si va, es probable que siga haciendo esto, que básicamente van a ver mis videítos cortitos, para aquellos que no leyeron el libro. Y cuando el libro me genere cosas, como me generó este, no todo me pasa, me sentaré un rato y grabaré así, sin nada más que la luz, un labial, un poco de silencio, y contarte lo que me pasa cuando leo. Y me parece que eso es lo que quiero hacer con este canal. Hace mucho que lo tengo el canal, casi va a ser 10 años. Y siempre lo soñé como un lugar para que todos podamos ir, no importa cuándo, no importa dónde, a encontrar, hablar de libros. Entonces me parece que hacer estos videos tipo anti-reseña, con spoilers para los que lo leyeron, me da mucha más libertad para tirarte todo lo que me pasó en el libro. Y que creo que te quiero escuchar a vos abajo en los comments para que me cuentes qué te pasó. Bueno, muchas gracias, y como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!